Bienvenido a su programa Nutribella, mi nombre es Sina Martínez y al día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar de una planta excelente para desinflamar. Una planta que en los estudios científicos se ha comprobado inclusive mejor que ciertos fármacos, mejor que aquellos fármacos que causan muchos efectos secundarios en el cuerpo, pero que recetan en casos de inflamaciones muy graves, muy arraigadas en el cuerpo, como la artritis reumatoide, como lupus, inflamaciones que de verdad son muy difíciles de atender. Nosotros las podemos atender con una planta con un poder antiinflamatorio, pero de verdad poderosísimo. Estamos hablando de la mirra. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la mirra. Como lo comentábamos, es una de las plantas que tiene un poder desinflamante, como muy pocas plantas, de las más poderosas. Que inclusive, ya decíamos, tiene su poder desinflamante al momento de compararse con muchos fármacos, tiene el primer lugar. De hecho, aquellas personas que sufran de inflamaciones, de articulaciones, por cualquier motivo, ya sea por la artritis reumatoide, ya sea por el ácido úrico, también puede ser que la inflamación se deba a esa intoxicación, a esa acumulación de ácido úrico o a la acumulación de anticuerpos por la artritis reumatoide, no hay ningún problema. La mirra tiene propiedades para desinflamar esa articulación. Lesiones deportivas, algún golpe, alguna lesión, alguna caída, también las desinflama la mirra. Y tiene ese beneficio de desinflamar sistémicamente todo nuestro cuerpo. En caso de enfermedades inflamatorias graves, como el lupus, donde la inflamación se puede presentar en los pulmones, en los riñones, inmediatamente pone en riesgo la vida del paciente. Hay que atender de manera rápida, de manera pronta y con desinflamantes poderosos, entonces hay que atender con mirra. En ese caso de lupus, en el caso del síndrome de Cushing, por ejemplo, en cualquier enfermedad ulcerativa, en cualquier enfermedad del intestino, del estómago, donde haya úlcera, mucha inflamación, la mirra sería una excelente opción. Ahora, si atiende esas inflamaciones tan graves, tan persistentes, que no tiene inflamaciones como una gastritis, una colitis, un simple golpe, una contusión, entonces la mirra la vamos a utilizar para cualquier tipo de inflamación. Puede ser inflamación en vías respiratorias. La persona que se le cierra la garganta, por ejemplo, los que son alérgicos, que son alérgicos al polvo, a los pelos de los animales, por ejemplo, al frío, esa persona que tiene como cenicienta, ¿no? Llegar a cierta hora a casa, porque después de esa hora la temperatura comienza a descender y esa persona se transforma, porque empieza a tener ronchas, empieza a tener que se le cierra la garganta, mucha mucosidad, constipación, ojos rojos y llorosos. Bueno, la persona cambia completamente. Prefiere llegar rápido a casa porque el cambio de temperatura le afecta mucho. Y puede incluso en casa también tener que estarse cuidando del polvo, de los ácaros, de las cucarachas. Personas con alergias o personas asmáticas, que el evento asmático provoca que se cierren las vías respiratorias y la persona no pueda respirar correctamente. La persona tiende a estar respirando de manera acelerada con mucha problemática. Hay que desinflamar. Todo eso es inflamación. Entonces, las personas con alergias o las personas con asma o las personas con tos, bronquios o cualquier inflamación de vías respiratorias, una de las mejores plantas que podemos utilizar es la mirra. Una planta entonces para desinflamar incluso vías urinarias, desinflamar los riñones, desinflamar el hígado, desinflamar el sistema digestivo. Es para desinflamar el cuerpo en general. La musculatura, tendones, ligamentos, articulaciones, excelente entonces como una planta desinflamante, la mirra. Y además de ese poder desinflamante, también incentiva las funciones de regeneración celular. Es decir, que no nada más va a desinflamar ese tejido, ese órgano, sino que a la par también va a provocar que el cuerpo, que el sistema inmunológico, inicie esos procesos de regeneración. Y estos procesos de regeneración se den más rápido. Es decir, que la inflamación se retire, pero que cuando se retire el tejido quede sano. Por ejemplo, ayuda a cicatrizar, ayuda a desinfectar la zona, ayuda a que todo ese proceso por lo cual se inflama el cuerpo, porque el cuerpo se inflama, porque construye todo un tejido, toda una bolsa de líquido en esa inflamación, donde van los anticuerpos, donde van las proteínas, donde van las fibras, todo lo que tiene que regenerar, cicatrizar, limpiar, todo eso se acumula, por eso es que se inflama el tejido. Entonces, retira la inflamación, pero no sin antes permitir que esos compuestos regeneren, desinflamen, desinfecten y demás. Entonces, no es nada más bloquear la inflamación, no. Permite que la inflamación se lleve a cabo, que hagan su trabajo de regenerar, cicatrizar, desinfectar todo y que se retire rápido, pero porque ya terminó de hacer su tarea de regeneración celular. Entonces, no es como cualquier antiflogístico que nada más quita la inflamación y no le importa si el tejido ya quedó sano o no. La mirra lo que hace es hacer que todo el proceso de regeneración se apresure, se dé mucho más rápido, se acabe de manera más pronta y entonces ahora sí la inflamación se retire. Entonces, no es desinflamar por desinflamar, no. Permite la actividad de la regeneración celular y entonces ahora sí quita la inflamación. Todo eso lo hace la mirra, una planta muy interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Tienda autorizada a la voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, ya estamos entonces platicando acerca de la mirra, una planta desinflamante, una planta regeneradora celular, una planta que estimula la función, por ejemplo, de las glándulas, de la glándula tiroides, de la glándula suprarrenal, del hígado, es excelente para el hígado y para el páncreas. De hecho, tiene la función hipoglucemiante, reducir los niveles de glucosa en la sangre al diabético, le queda perfectamente bien esta planta. Entonces, estimula las glándulas, por lo cual estimula un balance hormonal. Las personas que tienen problemas con las hormonas que fabrican en demasía o que algunas hormonas no las están fabricando en cantidades necesarias, bueno, para regular esas hormonas. Las hormonas no nada más son sexuales, también las hormonas que controlan la presión arterial, la calidad de la sangre, el peso de nuestro cuerpo. Entonces, regula las hormonas de nuestro cuerpo. También es una planta excelente, sobre todo por su calidad de ser una planta caliente, para eliminar la frialdad del cuerpo, los dolores reumáticos también. Bien, entonces, tiene el beneficio de que se pueda utilizar tanto de manera interna, tomarla en un té, en un extracto, en unas cápsulas, pero también se puede utilizar de manera externa, por fuera, para lo que deseamos de las inflamaciones. Hacemos un té de mirra, tomamos un trapo limpio, hacemos un fomento, lo mojamos en el té caliente, hacemos un fomento sobre esa rodilla, sobre ese hombro lastimado, lo podemos poner incluso en la cara, el trapito mojado lo ponemos en la cara, cuando haya inflamación por el acné. De hecho, es una de las mejores plantas para combatir las bacterias, que se van a alojar ahí, en esos poros grasosos, causando el acné. Y de hecho, podemos preparar un alcohol, un alcohol para poder hacer toquecitos en ese acné, y eliminar de manera más rápida esa bacteria. ¿Cómo preparamos el alcohol de mirra? Es muy fácil. Ponga usted un litro de alcohol de caña, a ese litro de alcohol de caña, le vamos a agregar 300 gramos de mirra, 300 gramos de la planta. Puede ser en polvo, o puede ser la planta troceada, que es precisamente la corteza, como la compramos. Le agregamos 300 gramos a ese litro de alcohol de caña, lo tapamos perfectamente, y lo dejamos reposar, lo maceramos durante 30 días. Lo dejamos reposar 30 días, y ya está listo, ya quedó preparado, no hay que hacer nada más. Después de esos 30 días, ya lo puedo yo empezar a utilizar. Decíamos, para el acné, agarro una bolita de algodón, y bueno, le empapo con mi alcohol, y después de bañarme, ¿verdad? O después de maquillarme, agarro mi bolita de algodón, con este alcohol de mirra, y me hago pequeños toquecitos, en la zona afectada por el acné. ¿O qué le parece también utilizarla, en la zona afectada por hongos? Si tiene hongos en la cabeza, tiene tiña, por ejemplo, agarrar en la palma de la mano, un poco de alcohol, y hacerse un masaje, en el cuero cabelludo, para eliminar ese hongo. En el pie de atleta, lo mismo, podemos ponerlo así, en la zona de entre los dedos, la zona interdigital, aplicar ese alcohol, en la uña, también, en toda la planta de los pies, es aplicar nuestro alcohol de mirra, para deshacernos de ese molesto hongo. En casos de dermatitis, en casos de afecciones por bacterias, en zonas más amplias de la piel, uno se la puede aplicar. Incluso, esa alcoholatura de mirra, también se utiliza mucho para las arrugas. Así con el algodoncito, en las zonas, en las líneas de expresión, lo podemos utilizar perfectamente. En heridas, en cortadas, para evitar que se infecten, para ayudar a que cicatricen más rápido, si tiene alguna cortada, se agarra un poquito, y también se aplica de manera inmediata. Detiene la hemorragia, evita, sobre todo, la infección de la herida, y hace que cicatrice más rápido. Y en zonas, por ejemplo, de frialdad, de reumatismo, donde quizá, el problema, nada más es un dolor, cuando hay frío, cuando llueve, cuando estoy en una corriente de aire, o a ciertas horas de la noche, o de la madrugada, ya me da un dolor, pero es a razón de la frialdad, también, hay que hacer esas fricciones, con nuestro alcohol. Le agarramos un poco de alcohol, de mirra, y friccionamos el pie, la rodilla, la cadera, el abdomen, también, para que no haya ningún problema. Desestresarnos, entonces, ahí en la nuca, se puede aplicar para desestresarnos, relajar un poco el hombro, relajar un poco la nuca. Entonces, tanto de manera interna, como de manera externa, es excelente esta planta, que estamos platicando el día de hoy, la mirra. Y bien amigos, no se les olvide seguirnos, para más información, sobre estos temas tan interesantes, en las diferentes redes sociales. A través de Facebook, búsquenos como NutriBella, Belleza Total, también puede buscarnos, en la página de su servidor, Sinue, Asesor Herbolario, en Twitter, arroba Nutri, guión bajo Bella, o síganos con el hashtag, belleza total, nutrición perfecta. Recuerde, si usted necesita, pedidos a domicilio, algún producto, que llegue a la comunidad de su casa, entonces, escríbanos un correo, tratamientosherbaleselangel, arroba gmail, punto com, y, puede marcanos también, al teléfono, 5535, 5216, todos los programas grabados, los podcast de NutriBella, y del Ángel de tu Salud, a través de, iVox.com, búsquenos ahí, www.ivox.com, ahí nos encuentra, como NutriBella, para que descargue, sus programas grabados, o busque, el que más le interese, y lo escuche, en un momento, que usted tenga libre. Amigos, mi nombre es, Sino Martínez, fue un placer estar con ustedes, nos vemos en su siguiente programa, de NutriBella, excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía, y salud familiar, NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.